Profe, le quiero preguntar por algo que han mencionado autoridades del fútbol en los últimos días y de tanto repetirlo, de alguna manera hay personas que ya lo dan como una verdad o como una realidad y usted que estuvo ahí, pues nos puede dar su su versión. Tanto el doctor Humberto Sáenz, que es el presidente de la normalizadora, como Yogo Gama, que es el nuevo director de selecciones, han mencionado que adentro del vestuario de la selección había una especie de división, que era un camerino con feudos, fue la palabra que ocupó hace poco el presidente Sáenz, que había grupos, que había división, que no había un camerino realmente granítico alrededor de la selección nacional y que eso es lo que él percibía bajo el cargo de Hugo Pérez como entrenador. ¿Qué palabras tiene usted de estas opiniones? Mira, primera vez que la escucho, yo pienso que la verdad, si sos atleta y has estado en un camerino, sabes cómo es un camerino. Entonces, ahora a mí ahí, Negos me dijo hace unas semanas en Alemania, que le dijeron lo mismo, ¿no? Y dijo, en una clase de 30 estudiantes, los 30 estudiantes no son todos amigos, ¿no? Entonces, para mí esto es normal, ¿no? Es que de repente todos estén, ¿me entiendes? Y saliendo a comer los 30, siempre tienes personas en el camerino que estás más cerca, nosotros estamos en una situación particular, donde tiene gente que habla inglés, gente que habla español, entonces, yo no lo miro así, yo pienso que si de lejos ves que hay un grupo que está aquí, otro grupo, puede ser que veas eso. Yo no lo siento así, pero a la misma vez pienso yo que a veces las distracciones que a veces se armaban eran de cosas que todo el grupo a veces no estaba en conjunto, ¿no? De, digamos, cómo van a tratar el jugador, cómo vamos a viajar, cuánto les va a dar, cómo se va a viajar. Entonces, eso a veces puede generarte un poco de división, pero no negativa, yo creo que constructiva, porque yo siento que cuando trae jugadores del MLS, ellos tienen un estándar que esperan que el jugador se le trate, ¿no? Sus compañeros que juegan en Estados Unidos, México, Panamá, otras selecciones grandes, hay condiciones. Entonces, cuando uno quiere exigir esas condiciones, a veces la cultura de nosotros es, pues, ya no molestes, ¿no? Está bien, así, 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 démosle así. Y eso está bien, lo puede hacer, porque uno lo hace de su parte amable, ¿no? Y yo soy culpable de eso, todo el cuerpo técnico ha sido culpable de eso, de decir, no, no, no se preocupen, nosotros estamos aquí para agarrar resultados, te lo diría así, hasta premios para el cuerpo técnico, nunca cobramos un centavo de premio para Copa Oro, eliminatorias mundiales, nada, porque te decían, sí, sí, después arreglamos contigo. Y uno no va a estar ahí molestando, uno dice, bueno, si me lo quieren dar, me da, pero hay veces que los jugadores quieren poner un estándar, y si eso te causa un poco de fricción, porque no, hey, para qué te, por qué te dejas así, o no te vendas, son cosas que pasan, que yo te digo, estas son un poco de distracciones, pero. Pero, profe, perdón que lo que le interrumpa, quiero sacar en limpio esto, el cuerpo técnico de Hugo Pérez, incluido su persona, nunca tuvo un cinco de los premios establecidos anteriormente por objetivos deportivos. Jamás, ni para entrar a la octagonal, ni para cuartos de final en Copa Oro, ni por resultados en octagonal, nos decían que después de la taquilla de Estados Unidos, después de la taquilla de México, y uno no lo hace, te digo, yo sé que salen cifras, y eso va a salir de la luz pronto, pero, de 30 mil al mes, creo que, con suerte, con suerte, el cuerpo técnico total, todos, 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 tal vez, 18, 20 mil al mes, tal vez, entonces, te molesta, ¿no? Por eso te decía yo, que te molesta que uno lo hizo para ayudar al país, y que te digan que estás ahí por el dinero, y, claro, pierdes, se pierde como la, como la motivación, pero sí, sí quiero preguntarle, porque usted comenta, ¿verdad? Cómo los jugadores, por ejemplo, los de MLS, de alguna manera, como están acostumbrados a otro estándar, a otra forma de fútbol, pues ellos no veían normal cosas que otros jugadores, de alguna manera, sí llegaban a verlo como habitual, pero dentro de las condiciones que el cuerpo técnico podía controlar, ¿había un trato diferenciado para, por ejemplo, Zabaleta, Rondán, Romero, los chicos de la USL, versus los que vienen de la liga salvadoreña, o eso realmente no era así? No, no es así, mira, sí, tal vez hay una frustración de que, ok, no hay agua caliente, o la comida está enfermando a todos, entonces, tal vez a veces tienes que sentarte con los que vienen de Estados Unidos, de Europa, decir, mira, estamos tratando, vamos a preguntar, tranquilo, ustedes aguántense, callados, y lo hacemos, si eso es trato preferencial, entonces tal vez, sí, se habló separado a veces con gente que no entendía las condiciones, pero de ahí todos entrenaban, todos hacían todo video, todos eran parte de eso, entonces yo no suele te digo, no me gusta a mí decir eso de trato preferencial, trato preferencial sería, mira, no llegues al entreno, no te preocupes, hay cosas que uno no puede controlar, si el MLS dice la fecha FIFA, digamos, empieza aquí, y este jugador viene aquí, eso pasa, ¿no? A veces podíamos traer algunos dos, tres días temprano, porque es tan local, pero a veces el club MLS te dice, no, él se va a recuperar aquí el jueves del sábado, él se tiene que recuperar aquí el domingo, tiene que venir a hacer la regeneración acá, y después te lo soltamos, entonces pues llega tarde ese jugador, entonces yo creo que a veces de afuera, bueno, él no tiene que venir, y nosotros sí, yo no sé si eso es preferencial, para mí no es, esas son cosas fuera de tu control, y conforme vas creciendo en selección, con jugadores en Europa, con jugadores en Estados Unidos, lo que sea, México, vas viendo que es una realidad que le pasa a todos, ¿no? Que Estados Unidos, este tiene Champions League, México, este tiene esto, no, la fecha FIFA empieza acá, no te lo soltamos antes, la vacaciones o el off-season del MLS es noviembre, diciembre, entonces tienes los jugadores reventados del MLS, no te van a jugar los amistosos en diciembre, no han entrenado en un mes, entonces si, ¿me entiendes? Si, bueno, es que él no tiene que venir, y el otro sí, porque él rechazó el llamado, te metes en estas cosas que no son necesarias, ¿me entiendes? Entonces, para mí, por lo te digo, esas son las distracciones que se arman, se arman, se arman, se arman, y nadie ve las realidades, las realidades de que la temporada de Estados Unidos está en otro calendario, los de la USL están en otro calendario, entonces no es culpa de nadie, es la realidad del fútbol. Sí, es el fútbol de Estados Unidos va a contramano del calendario internacional FIFA mundial, se puede decir, ¿no? Por temas de... Claro, por el clima. Exacto. Por el clima. Ahora, profe, también, sí, perdón, ¿iba a decir algo? Sí, no, por lo que te digo, para aclarar, la gente puede opinar, pero el camerino, para mí, es sano, no se dice lo que pasa adentro. Yo creo que para gente que no ha sido un atleto, un camerino, a veces hay cosas que pasan en camerinos que dices, oye, ¿qué está pasando acá, ¿no? Pero yo, estando aquí en Chicago, viendo los camerinos en la MLS, te diría que todo es normal, es parte del fútbol, son profesionales, ¿me entiendes? Hay gente con diferentes culturas, los sudamericanos aquí, los europeos, sí, hay mezcla, pero a veces quieren comer, hablar de su familia, yo no sé, pero para mí yo estoy desacuerdo con eso, si eso es lo que han dicho, yo he escuchado esas excusas antes, y a veces tienes que tener buenos argumentos para, pues, sacar el técnico, ¿no? Entonces puede entrar esas cosas. Gracias por ver el video. Gracias.